Miren quién está en medio camino, amigos Santander, Santander, lo encontramos aquí en la carretera Ah, qué maña de Santander, hombre Allá está la gasolinera, allá de qué lado A ver si lo vemos ahorita Bueno, vamos por Noé Vamos por Noé y pues vamos a otra aventura Todavía mi brazo me duele mucho y pues a ver, a ver qué es lo que puedo hacer Y si no, pues ni modo Pues nada más me ando por ahí Pues ahí suavecito me la paso Porque sí, sí me duele bastante el brazo todavía Ya voy a ir a que me tomen una placa y un ultrasonido también Para ver qué, y si no pues me hago análisis de sangre, a ver si es otra cosa más interior Pues bueno, este Vamos por Noé A ver si ya está listo por ahí Bueno, ahorita nos vemos por allá en el Vamos a un río Vamos a un río A ver cómo nos va Buenos días ¡Suscríbete! 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 bueno amigos así empezamos en este puente colgante así es para pasar aquí el lugar donde vamos lo que se llama la boca toma en el municipio de farías aquí en el estado de tamaulipas en la vacuante colgante y pues aquí están las lanchas para él para que se pase la gente muy bonito aquí bueno vamos a seguir cruzando aquí a ver si nos caemos me distrae vamos no bien cargados traemos mochilas detectores ya cruzamos bueno pues así así empezamos con este puente colgante la hombre pues aquí está bien bonito este vamos a un río que nace pues de acá de la sierra nace aquí es un lugar visitado por muchos años por mucha gente personalidades de todo tipo entonces vamos a ver este a ver qué tal nos va traemos al equinox 800 con la bobina de 6 pulgadas porque vamos a andar entre el agua y pues vamos a ver a ver cómo a ver si me ayuda el brazo a ver si me ayuda y bueno vamos a continuar ya va por allá van a ver si por aquí así vamos caminando son como unos 500 metros para llegar al punto bueno miren qué bonito está y bueno ahí van a ver y su hijo dylan miren qué bonitos árboles chuladas bueno ahorita nos vemos allá en el punto bueno amigos ya vamos llegando al lugar vamos llegando al lugar y obviamente pues está solo son las 7 de la mañana 7 y cuarto por ahí entonces si venimos cansados porque si es algo de está todo aquí en la sierra es un lugar que está en la sierra es un lugar virgen ahorita van a ver el agua azul azul que está bueno vamos a llegar por ahí está el agua miren está muy bonito aquí vamos a ver si no hay tanta basura bueno vamos a ver si no hay tanta basura y allá nace el río y allá nace el río miren qué bonito está la el agua pero así como está de bonito qué tal de helada super helada que está bueno pues bueno pues todo esto vamos a andar aquí a ver qué tal y acá ya allá también hay hay un espacio donde darle bueno miren cómo anda y como ando de sudado ya bueno bueno amigos pues vamos a vamos a meternos al agua está bien helada de super helada porque viene de allá nace desde allá y bueno ahorita ya sacamos unas moneditas acá en la en lo seco pero ahorita le vamos a dar aquí porque luego llega gente y luego se nos atraviesan aquí y bueno vamos a ver qué encontramos aquí en el agua está cristalina ojalá y no se me ahogue la gopro porque entonces si tiramos grasa dijo tino bueno vamos a ver a ver qué sale chau a simple vista a simple vista porque no hay nada que traer el visor una monedita aqui esta bien clarita el agua bueno ahi esta el equinocto adentro se ve que esta hondo pero bueno aqui andamos aqui andamos a ver que a ver que se esta miren que bonito esta bien bien bonito que esta y esta superando se ve que esta bajito pero la banda esta llenando jajaja bueno aquí se ve esta 15 metros que esta 29 y 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 son 25 centavos americanos y 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 12 13 14 y una que puso 9 ahorita 15 bueno fueron 15 monedas 15 monedas y pues bueno ya venimos a conocer este bonito lugar nos refrescamos bastante y traigo aquí la cámara en el pecho por eso no me van a ver la cara y bueno está muy bonito aquí el lugar se lo recomiendo está aquí en el estado de Tapaulipas se llama Gómez Farías está en el municipio de Gómez Farías bueno pues 15 moneditas y una buena remojada que nos dimos bueno ya no podemos seguir la búsqueda porque llegó mucha gente y como les digo el sitio es muy chico es chico y y pues no ahí nos andamos estorbando nos andamos estorbando unos a otros ahí entonces mejor nos vamos pues bueno así fue esta este video esta esta búsqueda de hoy y pues bueno nos vemos la la próxima semana a ver a ver para dónde nos vamos cuídense mucho lo veo el próximo viernes si Dios quiere no 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 no